Elsa Mabel Rojas, residente en el municipio de Las Guaranas, critica el accionar del alcalde de esta localidad al considerar que no ha solucionado ninguna de las problemáticas que aquejan a los municipios. Primero te quiero hablar sobre la sindicatura. El señor sindicato de Las Guaranas, José Antonio, no está haciendo nada. Lo único que hace es el de las patronales que fueron ayer, es lo único que hace es el de las patronales. Desde que subió ahí compró una gifeta del año, le compró a la esposa. Y no ha hecho nada en Las Guaranas, le debe a los trabajadores que estaban anteriores, le debe la prestación. Y están atacándolo mucho, porque él no está pagando nada, porque está escogiendo todo dinero para él, no sé para qué. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!